Hoy te quiero a Jesús, hoy te quiero a Jesús, hoy te quiero a Jesús, solo quiero verte con su reino Jesús, Jesús, la reina de Dios en mí. Yo sé, tú no tienes favoritos, mi corazón te clama, quiero ser mi último, yo sé, no hay nadie de nosotros, mi corazón te clama, Jesús. Yo sé, tú no tienes favoritos, mi confianza, mi confianza está en Cristo, mi confianza está en Cristo, Dios es reino, mi confianza está en Cristo. Jesús, te adoramos con Dios, va a ser lo que pase, Señor, que confianza está en Cristo, nuestra confianza está en Cristo. Jesús, tú quieres ser control, tú quieres ser control.